¿Qué es la felicidad de los pobres de espíritu? Escucha el llanto del hombre, ve sus lágrimas, lo acompaña y consuela con ternura. Solo Dios nos da, decía, esa paz del corazón, esa paz de nuestro interior, esa paz de nuestra conciencia. Y por eso es la felicidad de los que lloran. La felicidad del que sufre es estar serenos, confiados en Dios. Dios reivindica y defiende al que sufre. La felicidad de los que tienen hambre y sed de justicia. Justicia es hacer lo que Dios quiere. Los que la practican o se esfuerzan por vivirla son felices. La felicidad de la misericordia. Misericordia que es caridad, que es perdón. Ver al otro con los ojos de Dios. Es feliz quien mira así. La felicidad de los limpios de corazón. Son felices los que no tienen nada que esconder. Los que son transparentes. Los que ven a Dios y lo muestran a los demás. La felicidad de los que trabajan por la paz. Son felices aquellos que trabajan por la justicia y por la paz, por un mundo mejor. La felicidad de la persecución. Son felices los que anuncian con valentía y generosidad el Evangelio. Los que viven los valores del reino hasta las últimas consecuencias. Y Dios recompensará a quienes padecen por su causa. Las bienaventuranzas son como una especie de resumen de todo el Evangelio. Mientras los criterios mundanos se fundan en las riquezas, en la fuerza, en la dominación de los demás, como hacen los poderosos de la tierra, las bienaventuranzas por el contrario tienen como modelo al propio Jesús que nos enseña a hacer siempre el bien, a perdonar a quien nos ofende y amar incluso a quienes nos hacen daño, a nuestros enemigos. Mientras el camino de los poderosos está plagado de vanidad, de soberbia, de orgullo, de ambición, por lo que emplean incluso la violencia para subyugar el camino de los bienaventurados, está impregnado de humildad, de perdón, de misericordia. Y solo los pobres de espíritu pueden entenderlo.